Suma de fracciones. Siempre nos acostumbramos a hacer la suma, la famosa cruzada 3x2 es 6, 2x2 es 4 y le sumo 3x1 es 3 para tener 7 sextos. Pero ¿por qué? Al final una fracción es una porción, una parte de algo. Si tenemos 2 tercios de un medio no podemos sumar porciones que digamos que el tamaño es distinto. Entonces se tiene que buscar un tamaño equivalente. Para ello se utiliza el picarlo, digámoslo así, en lo que sería el mínimo común múltiplo de nuestros denominadores. Mira que al final partirlo de esta forma simplemente construimos con lo mismo que ya estaba subrayado, 6 porciones de cada uno. Mientras que acá tengo 1, 2, 3, 4 porciones de 6 es equivalente a esta y acá tenemos 3 porciones de 6 que es equivalente a esta. Cuando lo sumamos, aquí sí podemos agrupar, porque la suma es agrupar. ¿Y cuánto nos quedarían? 7 porciones de 6. Por eso es que lo hacemos así.